Número 202. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Este descubrimiento de los toltecas resulta demoledor para el ego de la cultura occidental que afirma que el ser humano es la cúspide de la creación, el depredador de depredadores. Los toltecas lograron ver que los seres humanos y lo que los rodea hasta el infinito están constituidos de pequeñas partículas de luz que tienen conciencia de ser. Lo que separa a los filamentos de luz que componen al ser humano de los filamentos que le rodean es una débil membrana que se forma por la conciencia de ser. Educayotl hace